Según un estudio realizado por los más importantes científicos de las más encumbradas universidades del mundo, el matrimonio avanza según las etapas tecnológicas de la comunicación. ¿Por qué decimos esto? Fíjense. Mi vida, ¿me trajiste mis chocolates, mi amor? ¿Chocolate? Sí, fresita, mi amor. Ay, qué rico, mi vida. La primera etapa es como el cassette, porque ella siempre queda en cinta. La segunda etapa es como la del CD. Mira, dame el dinero que me ibas a dar para las compras. Sí, 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 mi amor. Toma. 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 Más. Sí, toma. De hecho no alcanza más. Toma. Mira, y ahora vamos para casa de mi mamá. Ajá. Vente, pues. Sí, sí, mi amor. Vamos. Toma. Vente, pues. La etapa del CD. Porque el hombre cede todo lo que puede. Y por último, la etapa del DVD. Bien. Y por fin, ¿ustedes han llegado a una decisión? Sí, yo me quedo con el carro y el apartamento de la playa. Y yo con la casa y la camioneta. La etapa del DVD, donde el matrimonio tiene que dividir todos los bienes. Cásate, cásate y verás.